El campeón del torneo 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 Vistiendo la cazaca nacional Demostró personalidad y decisión En los momentos más difíciles Como frente a Brasil Con el tercer escalón del podio Convirtiendo nueve puntos Y bajando seis rebotes Además de realizar una defensa implacable Ya que tuvo que lidiar Por las lungas frases No se puede dejar de mencionar Que Victoria es nieta del titular Ya fallecido Quien fue una de las glorias Del baje del club Lanús En la década del 60 Y comienzo de los 70 En homenaje a su abuelo La china Usa la camiseta número 14 El Consejo Deliberante De la Municipalidad De San Martín de los Andes Decirá Artículo 1 Otórrase la distinción Al mérito A la deportista Victoria Lara DNI 39.523.626 Integrante De la Selección Nacional De Básquet U18 Por la obtención De la medalla De bronce En el campeonato Viva América U18 Según antecedentes Sobrantes En el expediente 05001-220-14 En consideración Del tema Por la afirmativa Aprobado por unanimidad Bueno Quiero agradecer Por el reconocimiento Y nada La verdad que Es una experiencia Única Haber vivido esto Y saber que Tengo dos pueblos Atrás Que me apoyan Y pierden los diarios Y pierden los reconocimientos La verdad que estoy Aún más feliz De poder representar A Cristina A Eugenia A San Martín Sobre todo Bueno Gracias Gracias por todo Y para nosotros también Es un gusto Que vos sientas Que le cruzamos Cerca a tu Y que le cruzamos La compañía A nosotros Gracias Que le cruzamos A la compañía Agradecimientos a Agradecimientos a